Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo poner cualquier imagen cuadrada. Hay dos formas. Vamos a ver los proyectos contra de cada una de ellas. Primero vamos a probar con esta imagen. Pulsamos con el botón derecho. Si tenemos la aplicación foto reconfigurada para todas las imágenes, le damos a esta primera opción. Si no, le damos a abrir con fotos. Vamos a ir a editar imagen, que es este icono de aquí. También podemos pulsar control E. Vamos a donde dice libre. Hacemos clic y seleccionamos cuadrado. Seleccionamos la porción que más nos interese, porque el resto se va a quedar fuera. Esta es la parte negativa de esta forma. Ahora, si quisiéramos tener la original y esta cuadrada, le damos a guardar como. Le ponemos un nombre y tendremos las dos. Tenemos que cambiarle el nombre, si no sustituirá a la original. Por ejemplo, podemos ponerle una cuadrada o lo que sea. Le damos a guardar. Aquí tenemos la original, que está en formato 16.9 y la cuadrada. Si queremos sustituir a la original, le damos a esta flechita para abajo y luego le damos a guardar. Y tendríamos solo una foto cuadrada o una imagen más bien. Tenemos otra opción, que es Compain, con la que no vamos a perder ninguna parte de la imagen. Solo que se va a deformar un pelín para adaptarse al formato cuadrado. Eso se hace con... Vamos al botón derecho otra vez y abrimos Compain. Si no lo tiene, pues nada, va a la Microsoft Store. Busca Compain. La 3D no, esta. Cainas secas. Como ven, de Microsoft, gratuita. Probablemente la tengáis por defecto. Vais al icono de cambiar tamaño, que es este. Seleccionáis píxeles. Y tenéis que poner los mismos, tanto en horizontal como en vertical. Si queréis más calidad, ponéis aquí 1280. Esos son los píxeles que tienen de horizontal. Hay que darle a este botón antes, para que no se cambie y nos permita cambiar la relación de aspecto. Ahora le damos a Acepta. Con Control más la rueda del ratón podemos cambiar el tamaño del zoom. No es que la imagen cambie de tamaño. Para ver cómo queda. Vamos a Archivo, le damos a Guardar. Así sustituimos a la original. O podemos guardar como en otro formato. Y además, si le ponemos otro nombre, pues tendremos la original y esta cuadrada. Y aquí tenemos las dos imágenes que hemos puesto cuadradas, cada una con un método. Esta con la que no perdemos ninguna porción. Pero se deforma un pelín. Y esta con la que simplemente hemos recortado en formato cuadrado. Eso es todo. Un tutorial básico. Espero que os sirva. Un saludo y buen día. Un saludo y buen día.